Estás escuchando en el Patrón FM a DJ Chupón, las mezclas del Patrón 104.9 FM ¡Ja, ja, ja! ¡Llego papá! ¡Recójalo! ¡Tú el mundo! ¡Ven, ven, vas! Me gusta el bar, que la mujer del pelo cero, me gusta la carne, la mujer del pernicero Me pido episodio de la mujer del patrullero, y la del bombero ya me está pidiendo fuego Me gusta el bar, que la mujer del pelo cero, me gusta la carne, la mujer del pernicero Me pido episodio de la mujer del patrullero, y la del bombero ya me está pidiendo fuego La mujer del marinero quiere al gammé, la mujer del carateca cinta mil amén La mujer del chofer quiere palanca, ay, men La mujer del guerrero quiere hierro, ay, men La mujer del extranjero quiere sony, men La mujer del futbolista quiere un gol, ay, men La mujer del paladero quiere su baguero Y la mujer del cantinero quiere un trago, men Me gusta el bar, que la mujer del pelotero Me gusta la carne, la mujer del carnicero Me pido episodio de la mujer del patrullero, y la del bombero ya me está pidiendo fuego Me gusta el bar, que la mujer del pelotero Me gusta la carne, la mujer del carnicero Me pido episodio de la mujer del patrullero, y la del bombero ya me está pidiendo fuego Quienes comida, la del cocinero, la del caballero, la del cocero Quienes compras, la del cocero, la villa rima porque soy capero La del tambajero, y la del zapato, la del tabaquero, y la del tabaco Quienes este rollo de cañinas y palo, la del regarista y fuego Me gusta el bar de la mujer del pelotero Me gusta la carne, la mujer del carnicero Me pido episodio de la mujer del patrullero Quienes este rollo de cañinas y palo, y la del bombero ya me está pidiendo fuego Tú sabes que sí Y también Estás escuchando en el patrón FMA DJ Chupón Para bailar Para gocer En el carnaval Ay que bueno está Mucha cerveza Para cabeza Que rico mami Esta esta fiesta Me gusta la mujer del pelotero Me gusta la carne, la mujer del carnicero Se pido episodio de la mujer del patrullero Quienes este rollo de cañinas y palo, y la del bombero ya me está pidiendo fuego Le gusta el bar de la mujer del pelotero Me gusta la carne, la mujer del carnicero Se pido episodio de la mujer del patrullero Quienes este rollo de cañinas y palo, y la del bombero ya me está pidiendo fuego Estás escuchando en el patrón FMA DJ Chupón Poderoso caballero Es el buen dinero Un funcionario De la nación Fue señalado Por corrupción Un hombre serio Intelectual Ahora resulta Controversial Ay es que la ambición Lo tenía cegado Camarón Más tenía, más quería y quería Y tenía el hombre En el mundo entero Siete mil mujeres Todas por dinero Y la gente se le acercaba Pa' quitar la plata Porque el tipo tenía dinero ¡Dinero! Fíjate, brother Por dinero Más nada de adiós Sí, sí, sí Muchos casos comprobados Los encuentras en la tele ¿Qué poder tiene el dinero? ¿Qué poder tiene el dinero? Pero ¿qué poder tiene el dinero? ¡Sí! En los barrios En ciudades Muchos han asesinado A su familia Por una maldicerencia Y pero Si a la tumba no te lo llevan ¿Quién en tu caja lo va a meter? ¡Ah! Como quiera lo deja ¡Sí! Pero aún así Con la plata Baila el mono La sensación del momento El paso del modo Macho Y ahora El paso de la mona sensual Un paso bien simpático El paso del mono ¡Tudo son! ¡Dale plata que siga! ¡Denero! Pa' gastar Yo diré Pa' gozar Yo diré Pa' comprar Yo diré Hasta el más leal Yo diré Y hasta hubo gente Yo diré Que vino en sus hembras Yo diré Para que el magnate Yo diré Seré buena Y es que Con la plata Baila el mono Como se baila el mono Así Estás escuchando En el patrón FMA DJ Chupón La sensación del momento El paso del modo Macho Y ahora El paso de la mona sensual Un paso bien simpático El paso del mono ¡Dudoso! ¡Dale plata que siga! Ok Con la plata Baila el mono Que venga con los pañales Todo el mundo dice Con la plata Baila el mono Con la banana en la mano La banana Con la plata Baila el mono Y con la mano arriba Con la mano arriba Todo el mundo Con la plata Baila el mono Y como se baila el mono Así Estás escuchando En el patrón FMA DJ Chupón Hay bailes muy modernos Que le gustan todo el mundo No bailan en discotecas Y las chicas no vacilan Y las muchachas no cantan Y los muchachos bailan El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito Y es mucho álido bailando El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, sin quien te va a brindar El baile del perro Así El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, sin quien te va a gustar En mi casa no se baile el perrito, ¡no señor! Papi no es un hijo, no te pongas un hijo, a este baile le gustan todos los puñalos Que no me den consejos que yo no quiero ver Baile no es un niño como una mujer Papi no es un hijo, no te pongas guapo A este rico le gustan todos los ruedas, el baile del perrito, ¡uh! Estás escuchando en el Patrón FMA DJ Chupón Papi no es un hijo, no te pongas guapo A este rico le gustan todos los ruedas, el baile del perro, ¡uh! Que lo bailen de lado, que lo bailen bajado, que lo bailen jugado Que lo bailen como, piden bajo que todos, está el borotando lo baila la vieja Y lo baila aquella señorita, aquí no es por ti, con la liga Es porque es reemunciona, chica, el baile del perro, ¡uh! Que lo bailen de lado, que lo bailen bajado, que lo bailen jugado Que lo bailen como, piden bajo que todos, está el borotando lo baila el perro, ¡uh! Papi no es así, no te pongas cuerpo Este baile le gusta todo loco y ancho Y no me den consejos que yo no quiero ver Baila con su niña como una mujer Papi no es así, no te pongas cuerpo Este disco le gusta todo loco, baila así Que lo baila el perro, que lo baila de lado Que lo baila bajado, que lo baila jugado Que lo baila como pide el mambo Que todo se está gorda, tú lo baila la vieja Y lo baila aquella señorita Y no es por ti, no es la linda Es porque está emocionadita el baile del perro Que lo baila de lado, que lo baila bajado Que lo baila jugado, que lo baila como pide el mambo Que todo se está gorda, tú lo baila el perro Estás escuchando en el patrón FMA DJ Chupón Ya tenemos DJ rápidamente Clímax Que comienza la fiesta Mesa, mesa, mesa que más se aplauda Mesa que más se aplauda Mesa que más se aplauda Le manda, le manda, le manda a la niña Mesa que más se aplauda, sí Mesa que más se aplauda, no Mesa que más se aplauda Le manda, le manda, le manda a la niña Sá, sá, ya que sá, ya que sá Sá, sá, ya que sá Sa, 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 ya que sa, ya que sa, 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 ya que sa, 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 ya que sa, 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 sa Y los doctores, y los ingenieros, y los licenciados, y los arquitectos, los contadores, y los maestros. Sa, 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 y los albañiles, el obrero, el herrero, el carpicero, y los choceres, y todo el mundo. Sa, 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 y los malandros, y los huevones, los hijos de papi, y los junios, y los fresas, los que le roban el dinero a mamá y se lo gastan encima. Sa, 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 y les gusta. Sai, sa, sa, y les gusta. Y aquí 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 y Sasa, quinta etapa, Sasa, el amor del perro, Sasa, la veintiuno, Sasa, la Cuauhtémoc, Sasa, Colonia Centro, Sasa, Caragoza, Sasa, la Huaca, Sasa, Costa de Oro, Sasa, Costa Verde, Sasa, el Bufini, Sasa, el Reforma, Sasa, Cambo, Sasa, Boca del Río, Sasa, el Manantial, Sasa, la Carranza, Sasa, y todo el mundo. Sasa, 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 yacusa, 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 y los de Tabasco, Sasa, los poblanos, Sasa, los chilangos, Sasa, de Durango, Sasa, de Sonora, Sasa, Sinaloa, Sasa, todo el mundo. Sasa, 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 yacusa, 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 los de Jalapa, Sasa, Orizaba, Sasa, los de Córdoba, Sasa, Costa Rica, Sasa, una pita, Sasa, Guasacualco, Sasa, Ciudad Mendoza, Sasa, Alvarado, Sasa, Ciudad Cardel, Sasa, y los garotos. Sasa, Sasa, yacusa, 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 el Irabuato, Sasa, el Monarca, Sasa, el Monterrey, Sasa, el Necaxa, Sasa, el Toluca, Sasa, el Cruz Azul, Sasa, los Pumas, Sasa, las Chivas, Sasa, el América, le chica a su madre, ¡Arriba los tiburones! Sasa, Sasa, yacusa, yacusa, que todo el mundo aplauda, que todo el mundo aplauda, que todo el mundo aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña. Sasa, Sasa, yacusa, 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 yacusa Estás escuchando en el Patrón FMA DJ Chupón Y arriba yo, mi papá y la chona Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca en la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve y la gente le grita No es mejor que la chona para la que la grita Y la chona se mueve al ritmo que le toquen Ella baila de todo, nunca quiere su trote Y goza mi rodilla Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca en la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve y la gente le grita No es mejor que la chona para la que la grita Y la chona se mueve al ritmo que le toquen Ella baila de todo, nunca quiere su trote Ritmo y sabor Estás escuchando en el patrón FMA DJ Chupón Y para todos los manajuato Para que lo bailen con sabor A fresa Estoy viendo una nena pa' bailar Estoy viendo una nena pa' gozar Estoy viendo una nena pa' bailar Estoy viendo una nena pa' gozar En este momento voy pa' ya Estoy viendo muy seria, no querrá Se me hace que no va a ir a bailar La estoy viendo muy seria, no querrá Se me hace que no va a ir a bailar En este momento yo me animo y le digo Vamos a bailar En este momento yo me animo y le digo Vamos a bailar Sale Sobres, sándwich, ponle, ya está Arre, ok, se hizo la machaca, sale Sobres, sándwich, ponle, ya está Vamos, yo sí quiero bailar Estoy viendo una nena pa' bailar Estoy viendo una nena pa' gozar Estoy viendo una nena pa' bailar Estoy viendo una nena pa' gozar En este momento inestante voy pa' allá En este momento muy muy estante voy pa' allá La estoy viendo muy seria, no querrá, se me hace que no va a ir a bailar La estoy viendo muy seria, no querrá, se me hace que no va a ir a bailar En este momento muy estante yo me animo y le digo vamos a bailar En este momento muy estante yo me animo y le digo vamos a bailar Sale sobre sandwich, órale ya está, arre, ok se hizo la machaca Sale sobre el sándwich, órale, ya está, vamos, yo sí quiero bailar Sale sobre el sándwich, órale, ya está, arre, ok, se hizo la machaca Sale sobre el sándwich, órale, ya está, arre, ok, se hizo la machaca Sale sobre el sándwich, órale, ya está, arre, ok, se hizo la machaca Sale sobre el sándwich, órale, ya está, vamos, yo sí quiero bailar Y nos regresamos bailando hasta Guadalajara ¡Fresta! ¡Ay! Estás escuchando en el patrón FMA, DJ Jupon A ver toda la plebada, vamos a bailar el coco Empieza la cuenta regresiva, dice Tres, dos, uno, cero Abajo, 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 para arriba, 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 arriba A la derecha, 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 derecha A la izquierda, 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 izquierda Para atrás, 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 para atrás Para enfrente, 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 enfrente Y brincando, 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 brincando Y brincando, brincando, brincando Todo el mundo con las manitas en arriba No, 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 el coco no, el coco no No, 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 el coco no, el coco no No te me subas al coco no, no te me subas al coco no No, nena, no, al coco no, al coco no No, 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 al coco no, al coco no No, 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 al coco no, al coco no No te me subas al coco no, no te me subas al coco no No, nena, no, al coco no, al coco no A ver toda la plebada, vamos a bailar el coco Empieza la cuenta regresiva, dice 3, 2, 1, 0 Abajo, 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 abajo Para arriba, 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 arriba A la derecha, 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 derecha A la izquierda, 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 izquierda Para atrás, 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 para atrás Para enfrente, 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 enfrente Y brincando, 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 brincando Y brincando, brincando, brincando Todo el mundo con las manitas en arriba No, 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 el coco no, el coco no No, 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 el coco no, el coco no No te me subas al coco, no, no te me subas al coco, no No nena, no, al coco, no, al coco, no ¡Ja, ja, y patrón! Estás escuchando en el Patrón FMA, DJ Chupón Yo vengo de Espinapa, me acertan a trabajar Yo vengo de Espinapa, me acertan a trabajar Y tengo una bicicleta con una javita atrás Y tengo una bicicleta con una javita atrás Me dice el pelirrojo, yo no sé por qué será Me dice el pelirrojo, yo no sé por qué será Yo vengo de mis tabanitos y pistachos nada más Yo vengo de mis tabanitos y pistachos nada más Y la gente me dice, y la gente me llama ¿Y cómo le llama tu padre? ¿Y cómo le llama? Caguantes, 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 c Seguimos, seguimos bailando con la banda Yo vengo de la esquina pa' más atender a trabajar Yo vengo de la esquina pa' más atender a trabajar Y tengo una bici que está con una cabita atrás Y tengo una bici que está con una cabita atrás Me dicen el pelirrojo, yo no sé por qué será Me dicen el pelirrojo, yo no sé por qué será Yo vengo de mis caguaditos sin pistachos nada más Yo vengo de mis caguaditos sin pistachos nada más Y la gente me dice, y la gente me llama ¿Y cómo le llama, compadre? ¿Y cómo le llama? Caguates, 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 caguates Caguates, pistaches, caguates, pistaches Caguates, pistaches, caguates, pistaches ¿A cuánto la bolsa? ¿A cuánto la bolsa? ¿A cuánto la bolsa? ¿A cuánto la bolsa? Conseguen limón y chile Caguato y pistalle Acuato la bolsa Acuato la bolsa Adiós la bolsita Adiós la bolsita Con seis limón y chile Conseguen limón y chile Conseguen limón y chile Conseguen limón y chile Estás escuchando en el patrón FMA DJ Chupón Adiós la bolsa Adiós la bolsa Adiós les llenes Ay, cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te saquen a bailar Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te saquen a bailar Que te saquen a apretar, que te saquen para atrás, que te saquen a testar, que te empiecen a bailar Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te empiecen a apretar Como me duele, como me duele, como me duele que te saquen a bailar Como me duele, como me duele, como me duele que te saquen a bailar Como me duele, como me duele, como me duele que te saquen a bailar Que te saquen a apretar, que te saquen para atrás, que te empiecen a atentar, que te empiecen a bailar Como me duele, como me duele, como me duele que te empiecen a apretar Como me duele, como me duele, como me duele que te empiecen a abrazar Ay, como me duele, como me duele, como me duele que te saquen a bailar Como me duele, como me duele que te saquen a bailar Que te saquen a apretar, que te saquen para atrás Que te saquen a tentar, que te empiecen a bailar Cómo me duele, cómo me duele Cómo me duele que te empiecen a apretar Cómo me duele, cómo me duele Cómo me duele que te empiecen a abrazar Estás escuchando en el Patrón FMA DJ Chupón Can't kill all the dummies Mamá al mesón, prende el mesón Mamá al mesón Que me voy para Asunción Mamá al mesón Que me voy para Nuevo León Mamá al mesón Mamá al mesón Mamá al mesón Que me voy para Asunción Mamá al mesón Que me voy para Obregón Mamá al mesón Que me voy para Nueva York Mamá al mesón Préndeme el mesón Préndeme el mesón Préndeme el mesón Mamá al mesón Mamá al mesón Que me voy para Asunción Préndeme el mesón Mamá al mesón Préndeme el mesón Mamá, préndeme el mechón, que me voy pa' Nuevo León Mamá, préndeme el mechón, préndeme el mechón Prende el mechón, préndeme el mechón Mamá, préndeme 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 el mechón, que me voy pa' Asunción Préndeme, préndeme el mechón, que me voy pa'l Malecón Mamá, préndeme el mechón, que me voy pa' Nuevo León Préndeme, préndeme el mechón, que me voy pa' Nueva York Mamá el mechón, prenderme el mechón Estás escuchando en el Patrón FMA DJ Chupón Un placer para todos los bailadores con esta rola que dice... ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eso! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Y esto es! ¡Eso! ¡Vamos! 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 Estás escuchando en el Patrón FLA DJ Chupón ¡Un, dos, tres, cuatro! ¿Qué dijeron? ¿Esto ya se acabó? ¡No! ¡Esto sigue! ¡Un, dos, tres, cuatro! Estás escuchando en el Patrón FM a DJ Chupón Las mezclas del Patrón 104.9 FM